Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer roscas ya sean externas como lo pueden ver en los pernos o internas como lo pueden ver en las torcas, además de todas las herramientas que van a necesitar algunos consejos y todo lo que les va a ayudar a hacer que su trabajo sea más sencillo Hola, bueno iniciando este tutorial voy a mostrarles el porta terrajas y las terrajas que son para hacer los pernos, o sea, hilos externos Bueno, ¿cómo funciona esto? Primero que nada, estas naturalmente vienen desarmadas Uno simplemente le tiene que poner los laterales uno por un lado y el otro por el otro tal modo que quede como si fuera una palanca y al centro tiene un tornillo es para apretar las terrajas en sí cuando se le ponen, se puede sacar y uno le puede poner más obviamente si se fijan en los lados tienen luego simplemente la terraja se inserta acá adentro, la que querramos ocupar dependiendo de la medida apretamos el tornillo, después usamos una de destornillador y ya estaría listo ahora esto simplemente lo podemos usar para poder hacer nuestras roscas externas ahora vamos con los machos de roscar ok, ahora con el porta machos, o sea, el gira machos y los machos de roscar tenemos una variedad bastante más simple primero que nada, este, si se le pone exactamente igual que el otro se le pone una pata, el otro ya viene fija acá tiene unos cuantos ejemplos de machos para poner uno, por ejemplo, este lo único que vamos a hacer será abrir esto se pone en el centro y se apreta girando el otro allí, y lo apretamos bien bueno, y ahora esto ya está hecho, listo para poder hacer nuestras roscas en acero cualquier material que queramos pero bueno acá tenemos varios tipos de machos ahora, ¿para qué sirve cada uno? acá, por ejemplo tenemos un macho M14 a 1.5 milímetros ¿qué significa esto? bueno, que la rosca interna que vamos a hacer será para un tornillo M14 y que la distancia entre cada parte del tornillo o sea, entre cada cresta del tornillo sea de 1.5 milímetros bueno, en el fondo todo este tipo de machos son iguales ¿por qué? porque en el fondo son solamente el mismo cuerpo lo único que cambia es la diferencia y el grosor pero hay otro tipo de machos de roscar que serían como los que tengo acá los que les voy a mostrar aquí ¿para qué son este tipo de machos? si se fijan son un poco distintos primero que nada estos tienen la parte de atrás hexagonal no como el otro, que son cuadrados acá son cuadrados acá hexagonal bueno, esto es para poder ponerlo en taladros y poder hacer además de la perforación al tiro poder hacer la rosca mientras estamos haciendo la perforación si se fijan bien, la parte de adelante es igual que una broca de acero y el resto es de un macho de roscar esto sirve para poder ponerlo en taladros y además de todo también sirve para poder ponerlo en este tipo de giramachos porque al ser hexagonales siguen entrando tomando los dos lados que necesitan para poder ponerse quizás es un poco más incómodo pero es mejor ponerlo siempre en el taladro así que bueno vamos a primero que nada ver como vamos a usar los machos de roscar lo primero que voy a enseñar a hacer es hacer roscas usando un macho de roscar sin su punta para hacer el hoyo antes bueno, primero que nada ¿cómo se ocupa esto? hay que hacer un agujero antes de cierta medida que va a venir dependiendo de el macho que estemos ocupando por ejemplo este es M8 de 1,25 1,25 que sería el paso de rosca y tengo que hacer un hoyo de 6,75 milímetros con una broca de esa medida obviamente ahora ¿cómo yo sé esto? ¿y de dónde puedo sacar esa medida? bueno es simple les voy a mostrar una tabla ahora si, esa tabla la que les va a mostrar todos los valores dependiendo del macho de roscar que estén ocupando el agujero inicial que tienen que hacer para poder hacerlo bien bueno, primero que nada esos son los valores que tienen que ocupar en este caso yo primero voy a hacer el agujero y después les voy a mostrar cómo se hace el macho de roscar recuerden que si no usan brocas escalonadas como esta tienen que ir subiendo de broca desde una pequeña una intermedia y así ir subiendo hasta el llevador que lleguen o si no se los pueden partir muy fácilmente así que vamos allá por favor que louco chico acional camisa cer stereo Ok, ahora que ya hicimos Con la perforación, lo que vamos a hacer será poner nuestro macho de roscar en nuestro gira machos Bueno, simplemente se pone así y de este lado se aprieta Ahora, tenemos que primero que nada poner un poco de aceite aquí y en el macho de roscar también ¿Por qué? Porque el aceite va a ser lo que permita que el macho de roscar corte Lo que haremos será ponerlo lo más, que se forme un ángulo de 90 grados más posible Dependiendo del agujero que vamos a hacer Apretamos un poco hacia abajo e intentaremos hacer la primera vuelta De este modo, así Intentamos que no se mueva tanto, es un poco difícil al inicio Pero vamos a intentar esforzarnos lo que más que podamos Ok, está listo Vamos a hacer unas dos vueltas más Así Uno Ok Cada ciertas dos vueltas tratan de devolverse una Ahora seguimos avanzando Si se fijan el tornillo que estamos haciendo ya está prácticamente listo Ahora si se fijan ya puede girar libremente Vamos a sacarlo Y vamos a probarlo Ahora mismo, vamos a sacar esto de acá Y voy a usar una varilla roscada de métrica 8 Para mostrarles si es que esto, bueno, sirvió o no Voy a pasarla por acá Y si se fijan Si, de hecho si, pasa perfectamente Ahí está Es difícil tomar una varilla roscada con las manos Por Dios Ok Ahí está completamente, si se fijan Va girando perfectamente Ya creo que está pasando por abajo Si, está pasando perfectamente Voy a mostrarles ya eso Allí Si se fijan pasa por abajo El tornillo La rosca está perfectamente hecha Gira libremente Así que bueno Estaría bien con eso Vamos a sacarla Y vamos a seguir Haciendo uno más de ejemplo Bueno ¿Y cuál es la otra Funcionalidad de usar más de roscar? Bueno, primero que nada Es repasar roscas Obviamente Bueno, ¿para qué sirve esto? En este caso Este perno Se había oxidado La parte de La tuerca Porque se me había caído Un trozo con agua Nunca lo seque Bueno Y ahora prácticamente Cuando lo intento de poner Por mucha fuerza que le ponga Como que no No quiere entrar Bueno Está prácticamente Esa parte Demasiado Dura Entonces para poder ponerlo Lo que voy a hacer Va a ser repasar la rosca Con un macho de roscar Bueno En este caso Simplemente lo pondremos En una mordaza O en una prensa Como en este caso Lo estoy haciendo yo Apretamos un poco Tampoco hay que pasarnos Porque si no Podemos deformarla incluso Ponemos el macho de roscar En nuestro giramachos Lo ponemos aquí adentro Justo en el centro Y empezamos a girar En este caso No va a ser necesario Usar el aceite ¿Por qué? Porque tampoco Va a haber un trabajo Mayor Porque no vamos a estar Desfasando material Simplemente vamos a estar Limpiándola Así que vamos ya Ahí Lo estoy sintiendo Un poco más o menos El esfuerzo Ahí ya se está sintiendo Más o menos despacio Si Ahí la rosca Ya está repasada Si se fijan Ya pasa fácilmente El macho de roscar Recuerden que la parte De la mitad Es donde tiene que pasar Para que realmente Este bien hecha Porque ahí Es el momento Donde Es el momento Donde El macho de roscar Tiene el grosor mayor Entonces tiene que pasar Por ese lugar Para poder estar lista Bueno en este caso Ya está pasando bien Me costó mucho Meterle El macho de roscar Primero Pero bueno Ya está listo Lo sacamos Allí Y lo vamos a probar Ahora mismo ¿Por qué? Lo probamos ahora mismo Vamos allá Sí Ahora sí que sí pasa Pasa bastante Cómodo Ahí está Bueno Yo le doy Me pruebo Vamos ahora Con las terrajas Ok Y ahora vamos a ir A los últimos dos casos Que serían Usando terrajas Bueno Lo primero que les voy a mostrar Será esto Repasar Un perno O un hilo roscado Bueno En este ejemplo Si pueden ver Déjenme Es que esto Esto no se Enfoca nunca Ahí está Se pueden ver Acá Por mucho que intente Poner Una tuerca No se va a poner Porque cuando uno Los corta Normalmente Pasan ese tipo de cosas Bueno ¿Qué se hace para esto? Bueno Simplemente lo ponemos En una prensa ¿Cómo lo voy a poner ahora? Aquí Voy a apretarlo bastante Agarramos la terraja Añadimos un poco de aceite Si queremos Esto tampoco es tan opcional Si solamente estamos repasando Lo apoyamos por esta parte de frente O sea No por acá Porque si lo empujamos por acá Se puede salir Por acá Lo apoyamos acá Empujamos un poco Y empezamos A girar Se va a sentir un poco incómodo Al inicio Va a ir acomodándose solo Simplemente ustedes Traten de empujar Y girar lo más recto que se pueda Ok Ahí se me Ahí se acomodó Ok Ya corté la primera parte Del inicio Le voy a acostar un poco Se devuelven de repente Y ahí ya estaría listo Si se fijan Voy a seguir un poco Para que quede la parte de atrás También ahí Voy a sacarlo Ahí está Vale Se me puede sacar esto Por Dios Aquí Si pueden fijarse ahora La cabeza La cabeza Ya no está junta Está separada Entonces Ahora sí que sí Voy a poner Una tuerca Y lo voy a usar Completamente bien Ok Ahora les voy a enseñar A hacer Hilos externos Desde cero Prácticamente Es exactamente lo mismo Simplemente Lo anterior era Como una práctica Vamos a poner Una varilla Roscada En nuestra prensa En donde Que agarramos Ponerlo En una mordada O lo que sea Sé que yo tengo La cabeza hexagonal En este caso Porque Lo saqué De un tornillo Que está Quebrado Prácticamente Se me quebró Cuando lo estaba Apretando Y bueno Si se fijan Está ahí roto Entonces Voy a hacer Desde esto Una completamente nueva Voy a aprovechar Este Perno Que se me rompió Entonces Es exactamente lo mismo Vamos a ponerlo de frente Que quede prácticamente Centrado Y vamos a empezar A girar Lentamente Vamos de a poquito Vamos a ir girando Cada cierto número De vueltas Cerca de dos Nos devolvemos un cuarto Y luego seguimos Vamos a seguir empujando Si no sienten Mucha presión Bueno Es que está bien Si empiezan a sentir Que el material No está cortando Está resbalando mucho Bueno Añaden un poco más de aceite O sea Allá voy Voy a hacer esto Más o menos rápido Recuerden Siempre tienen que ir avanzando Y devolviéndose Un cuarto de vuelta Dependiendo de las vueltas Que vayan dando Este tornillo Ya está casi listo Añadimos un poco más de aceite Recuerden El aceite es muy importante Porque el aceite Es lo que hace Que el material se corte Seguimos Hasta cerca del final No lo voy a hacer Completo hasta allá Voy a dejarle Un inicio ahí Y ahora simplemente Lo sacamos Cuando lo sacamos Se arregla Solo prácticamente Lo que quedó feo Ok Ahora lo voy a sacar Ok Si lo pueden ver acá Acá ya tenemos Nuestro tornillo Hecho Se ve un poco feo Obviamente Si es que le pasamos Un ¿Cómo se dice esto? Este tipo de machos De roscar Que son los que ya vienen Con la punta incluida Y la rosca Atrás Que son para hacer La perforación al tiro Bueno lo único Que tienen que hacer Es fijarse Que la parte de corte Alcanza a atravesar La pieza de metal completa Antes de tocar Si no Va a estar rodándose Entre ese mismo punto Y la rosca Se va a echar a perder siempre O sea Si o si O sea Fíjense que La punta Atraviesa el metal completo Y si es que lo hace Es que está perfecto Y bueno Esto se ocupa Igual que una broca normal Solamente que Hay que usar mucho aceite Porque si no Se puede echar a perder Muy fácil Bueno vamos allá A probarlo Añadimos un poquito de aceite Tampoco no hay que pasarnos tanto Lo ponemos acá Y empezamos Ok y ahora Como por último Vamos a probar Un perno Que sería este Si se fijan Va perfecto Voy a mostrárselos Por debajo Espero un momento Allí se puede ver Por debajo Que puede pasar Completamente Ahí Así que la rosca Está bien hecha Bueno y quedan exactamente Igual de resistentes Como si fuera otra cosa Le voy a pegar A esta martill Mira De hecho lo voy a mostrar Si se fijan Le puedo dar Martillazos y todo Y la rosca No se va a dañar No le va a pasar nada Obviamente Es igual de firme Como si estuviéramos Usando un perno Así que bueno Eso es Eso fue todo por hoy Les recuerdo que si el video Les gustó o fue de su ayuda Pueden suscribirse Y darle like Abajo van a tener todos los links Para poder descargar Las plantillas Y todo lo que hayan usado En este video Y si quieren apoyar el canal Pueden compartir el video Con un amigo Vía whatsapp O si no Compartirlo en alguna red social Pueden compartir el video